Música Música Tus ojos me miran adormecidos Tienen la presidencia en calma Y muestran en su mundo cristalina Y la Virgen es pureza de su alma Y la Virgen es pureza de su alma Y por eso yo los odoro Ascoltando el alma de tu herencia Saben que hay que tener espalda Y me llenan de amor cuando lo vengo Y me llenan de amor cuando lo vengo Recuerda que mi vida está en mis ojos Ella es mi alegría y mi orgullo Ella me hace comer con sus enos Y me vuelven a pasar con la tonta Y me vuelven a pasar con la tonta Y por eso yo los odoro Ascoltando el alma de tu herencia Ay, llenan de amor cuando lo vengo Y se llenan de amor cuando lo vengo Ay, se llenan de amor cuando lo vengo Ocut Simply Ay, se llenan de amor cuando lo vengo Y si llenan de amor cuando lo vengo Como a la tonta